También damas y caballeros, hoy se ha hecho público, hoy se han revelado los horarios oficiales de los grandes predios, ¿vale? Con su hora local y con su hora GBT, que la, bueno, hora GBT es básicamente cogiendo el meridiano de Greenwich, ¿vale? Bueno, pues ahora a continuación voy a traducir los horarios a la hora de España y para que tengas una referencia muy fácil, brother, ahora te lo comento, ¿vale? Pero cuando es aquí invierno en España tenemos en torno a unas 7 horas de diferencia con Ciudad de México, ¿ok? Y cuando es verano tenemos unas 8 horas de diferencia respecto a México, en concreto al horario de Ciudad de México, ¿vale? Por tanto, nada, rápidamente vamos a hacer un repaso de sobre todo la hora de la carrera del domingo, ¿no? Hay 6 citas que eso todavía no está revelado, sí que está revelado la hora del Gran Premio, pero no, por ejemplo, los Sprint porque estos 6 próximos fines de semana que os voy a comentar que son China, Miami, Austria, Estados Unidos, Brasil Brasil por la cara, es que lo he escrito, perdona, lo he leído ahí en inglés, Brasil y Qatar sus horarios no están completos, solamente nos han revelado el horario del domingo, ¿vale? De cuando se celebrará la carrera, aunque bueno, ya lo estáis viendo seguramente de fondo así que vamos a empezar, ¿no? Bueno, ya sabéis que Bahrein y que Arabia Saudí, los dos grandes premios inaugurales se van a disputar jueves, viernes y sábado, básicamente para que se respete el comienzo del Ramadán, ¿vale? Ya sabéis, por parte de la religión musulmana, ¿no? Que da comienzo el domingo 10 de marzo y es por eso por lo que el Gran Premio de Bahrein se disputará la carrera de Bahrein, quiero decir, se disputará el 2 de marzo, que cae en sábado y justo el fin de semana siguiente se celebrará el segundo Gran Premio, el de Arabia Saudita pero con este mismo formato, ¿ok? Los libres el jueves, la cual y el viernes y el Gran Premio el sábado 9 de marzo, ¿bien? Ok, pues habiendo dicho esto, vamos a ir con las horas Como estáis viendo, el Gran Premio de Bahrein va a arrancar en torno, bueno, en torno, lo estáis viendo ahí, ¿no? A las 3 de la tarde GMT, pero como todavía en España estaríamos en horario de invierno significa que el Gran Premio de Bahrein va a comenzar a las 4 de la tarde el Gran Premio de Arabia Saudita va a comenzar a las 6 de la tarde el Gran Premio, después el tercero, que es Australia, va a comenzar, ojo a esto, a las 5 de la mañana que en comparación con 2023 la hora se adelanta en torno a 2 horas, ¿vale? Creo que el año pasado, en horario de España, el Gran Premio de Australia comenzó a las 7 de la mañana si no me equivoco, y este año 2024 va a comenzar a las 5 de la mañana Después de este Gran Premio del de Australia, en España pasamos al horario de verano por tanto le tenemos que sumar a partir de ahora otras 2 horas más de diferencia en comparación a la hora GMT, ¿ok? Por tanto, después, cuarta cita, Gran Premio de Japón arrancará a las 7 de la mañana la carrera de China, del Gran Premio de China en Shanghái va a arrancar a las 9 de la mañana el de Miami, y ojo a esto, a las 10 de la noche aquí en España va a arrancar después tendremos, bueno, pues todo, todos los grandes premios de Europa, ¿no? Básicamente, tenemos el Gran Premio de Emilia Romagna que arrancará a las 3 de la tarde el Gran Premio de Monaco a las 3, el Gran Premio de Canadá a las 8 de la tarde el Gran Premio de España a las 3 de la tarde después iremos al Gran Premio de Austria fin de semana de formato de sprint, que se desconocen los horarios excepto la carrera del domingo que arrancará a las 3 de la tarde Gran Premio de Gran Bretaña, que también será a las 4 de la tarde Gran Premio de Hungría, 3 de la tarde Bélgica, 3 de la tarde Países Bajos, 3 de la tarde bueno, así 3 de la tarde hasta el siguiente Gran Premio, que es el de Italia y después tendremos el Gran Premio de Azerbaiyán fin de semana del 15 de septiembre que, por cierto, justo el día anterior, el sábado, es mi cumpleaños cuando sea la cualidad Azerbaiyán, será mi cumpleaños ese Gran Premio arrancará a la 1 de la tarde a la 1 del mediodía a continuación, 22 de septiembre, tendremos el Gran Premio de Singapur que, bueno, en la hora GMT como estáis viendo, arrancará a las 12 de la mañana eso significa que aquí en España arrancará a las 14 horas, o sea, a las 2 de la tarde llegaremos al 20 de octubre al Gran Premio de los Estados Unidos también en formato de sprint desconocemos prácticamente todos los horarios excepto la hora en la cual comenzará el Gran Premio, que será, bueno, pues aquí en España a eso de, sí, las 9 de la noche efectivamente y el último Gran Premio, el 27 de octubre Gran Premio de México, con horario de verano aquí en España, quiero decir, arrancará a las, sí, prácticamente 10 de la noche a partir de ahí, llegamos al Gran Premio de Brasil volvemos aquí en España a estar en horario de invierno, por tanto le restamos una hora a esas dos que ahora estaba añadiendo al horario GMT por tanto, Gran Premio de Brasil comenzará 5 de la tarde GMT por tanto, a las 6 de la tarde aquí en España 23 de noviembre, Gran Premio Las Vegas bueno, también será bastante, bastante interesante va a comenzar a las 7 de la mañana aquí en España, a las 10 de la noche, si no me equivoco allá, en Las Vegas, o sea, sé muy parecido a lo que hemos visto en este último año 2023 y ya las últimas dos citas, ¿no? Gran Premio de Qatar, que arrancará a las 6 de la tarde y Gran Premio de Abu Dhabi el último Gran Premio del 2024 8 de diciembre, que arrancará a las 2 de la tarde aquí en España os comentaba, como te he dicho al principio del vídeo los horarios de España para que, con lo que yo os estuviese informando bueno, pues que le restaseis 7 u 8 horas en función, si lo que te comentaba era horario-verano en España o horario-invierno en España